Estoy buscando la palabra De la luna de tu misterio Tiempo de vida 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 Tengo locura Tiempo de vida Tiempo de vida Tiempo de vida Corazón, corazón es Corazón, corazón Corazón que se esconde, corazón que está donde Corazón, corazón de un lugar de dudas de amor Corazón, corazón de un lugar de dudas de amor Corazón, corazón de un lugar de dudas de amor Corazón, corazón de un lugar de dudas de amor Corazón, corazón de un lugar de dudas de amor Corazón, corazón de un lugar de dudas de amor Gracias por ver el video.